La semana pasada, el viernes, mostrábamos estas imágenes terribles, tremendas, registradas en la localidad de Arias donde se veía a una persona, un supuesto amansador de caballos, golpeando salvajemente a un animal que le habían encargado para que amansara. Niños que estaban jugando al básquet grabaron esa secuencia, la subieron a las redes sociales, eso generó un estado de mucha indignación en la localidad de Arias y derivó en una denuncia penal contra este hombre a quien la justicia de la Carlota, la fiscal de la Carlota, imputó por maltrato animal y además le retiró el caballo. La novedad, una semana después, tiene que ver con que la misma fiscalía de la Carlota ya ha ordenado que ese caballo tenga un destino provisorio. Hoy se encuentra en libertad, en un campo y bajo muy buenos cuidados, tal cual le ha pedido la justicia. El animal ha quedado bajo resguardo de un hombre, un productor agropecuario de allí, de la zona de Arias, quien a lo largo de estos días ha estado mostrando las imágenes de ese animal que ustedes veían, cómo era salvajemente golpeado, supuestamente en una práctica de amansamiento. Bueno, fíjense lo que es este animal en medio del campo, cómo se acerca al hombre a quien acaba de conocer, no parece un animal bravo ni que haya merecido semejantes golpes y ser sometido a esas situaciones de maltrato. Reiteramos, está bajo una guarda provisoria en este campo, así lo ha ordenado la fiscalía, y la supervisión del estado del animal y todo lo que tenga que ver con esa guarda está bajo la Fundación Sin Estribos, que es una fundación que está radicada en Córdoba y que trabaja en contra del maltrato animal, particularmente de los caballos, y para garantizar los derechos de los animales. Este es el productor que a partir de ahora tiene a su cargo la guarda de este animal.